Toda una vida imaginando llegar cargando todo tu pasado atrás Dele viaje, la primera serie interactiva hecha en Costa Rica regresó este 2017 con su segunda temporada con más ideas y más historias que contar La segunda temporada retoma las historias de algunos de los personajes de la primera temporada y plantea descubrir a estos personajes desde una perspectiva diferente Son personajes que atravesaron un proceso que no conocemos en los últimos tres años En su segunda temporada la serie plantea encontrarse con sus personajes a través de una montaña rusa de escándalos con tres historias paralelas, la historia de la pupis y su escándalo con el mundo externo la indignación de Beto con su aspecto físico y la historia del negro con un escándalo interno La idea de tener este escándalo es concentrarnos mucho en algo que quiere o promueve la serie en esta segunda temporada y es el escándalo, el escándalo que todas las... perdón, el escándalo, el incomodarse tener, confrontar algo que no nos gusta, confrontar algo que nos está afectando por dentro e incomodarnos, estar dispuestos a incomodarnos Una de las herramientas para mantener la interactividad en la serie son las redes sociales Cada uno de los personajes de Dele Viaje tiene su perfil en Facebook en los que comparten sus ideas y parte de su cotidianidad ficticia lo que en algunos casos ha confundido a los espectadores pensando que podría tratarse de personas reales Este tipo de publicaciones que generan esa confusión forman parte de este universo de Dele Viaje y creo que forman parte también como de esa magia que estamos aplicando y con la que queremos seguir experimentando para de alguna forma seguir aprendiendo y seguir conociendo de todo este mundo interactivo que no sabemos hasta donde va a llegar La segunda temporada de Dele Viaje se desarrolló con fondos del Estado costarricense gracias a una convocatoria realizada por el Centro de Cine en el 2015 En el sitio web deleviaje.com cada capítulo se estrena los martes a las 8 pm hora Centroamérica y a las 10 de la noche por el canal 13 de Costa Rica